Tu serenata No se complique, aprenda el acordeón paso a paso con nuestros métodos autodidácticos por números y por letras Paso a paso Paso 1 Bajo índice Cerrando fuelle Paso 2 Bajo corazón Cerrando fuelle Paso 3 Pito 36 Bajo índice Cerrando fuelle Paso 4 Pito 36 Bajo índice Cerrando fuelle Paso 5 Pito 36 Cerrando fuelle Paso 6 Pito 35 Cerrando fuelle Paso 7 Pito 34 Bajo corazón Cerrando fuelle Paso 8 Paso 5 Pito 35 Pito 35 Abriendo fuelle Paso 9 Pito 35 Bajo índice Cerrando fuelle Sonaría así Mi primera cana Mi primera cana Pito 36 Pito 35 Cerrado fuelle Cerrando fuelle Cerrando fuelle Perfond wprowad En el detalle Cresando fuelle Pito 35 Fantasía 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Los sabanales 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 Los sabanales